...que trabajaba en Ituzaingó y perdió la vida. ¿Qué le pasó? Ariel tenía 34 años, padre de tres hijos, era mecánico de motos. Salió a perseguir a un grupo de ladrones que minutos antes habían asaltado a un kiosk y además habían querido robar una moto. Los delincuentes lo emboscaron, le dispararon un balazo y se llevaron su moto. No hay detenidos. Y Ituzaingó está conmocionado y todos nosotros también, Luis, con el homicidio de este joven padre de 34 años que era un laburante que salió a defender a un vecino que había sido víctima de un asalto porque la gente está cansada. Estuvimos trabajando de temprano ahí y sabés que los testimonios son desgarradores de los vecinos y también de la familia. Vamos a ir precisamente al lugar. Está trabajando Nacho Damonte. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gustavo, buenos días. Estamos trabajando aquí en Ituzaingó, ¿no? En esta calle donde estamos nosotros sucedió lo que ha consternado al barrio entero, ¿no? Ariel, como contaba Gustavo, ¿no? Se subió a una moto de su taller junto con su amigo Joaquín para perseguir a dos delincuentes que segundos antes habían querido robar la moto del dueño de un kiosco. Cuando se la terminan sacando no la pueden arrancar, entonces salen con su propia moto, con la que ya habían robado antes, y cuando están saliendo sale un chico de una de las casas, otro vecino, los encima a los delincuentes y los delincuentes le disparan. Este chico se salva la vida de milagro. Segundo, después aparece Ariel con Joaquín en su moto y comienzan a perseguir a los delincuentes, pasan por aquí, mirá, vamos a comenzar a ver el barrio, pasan por aquí, y cuando comienzan la persecución, el chico que había recibido el primer disparo les grita, guarda que tienen un arma. Ariel y Joaquín no lo escuchan, siguen corriendo con su moto a los delincuentes hasta que llegan a esta zona. En esta parte los delincuentes se ocultan, era de noche, no nueve de la noche, se ocultan detrás de estas ramas y en el medio de la oscuridad comienzan a disparar a mansalva hacia la moto que tenía Ariel y a Joaquín. A Ariel uno de los disparos le pega en el pecho y prácticamente que le quita la vida en el instante, después termina falleciendo en el hospital. A Joaquín su compañero uno de los balazos le rozan la espalda, la bala queda alojada en la manga de su uso, corta la trayectoria allí, se salvó la vida de milagro. En definitiva, Luis, un chico que salió a asistir a un vecino, se llevó la muerte por delante, se la encontró con estos dos delincuentes que como contaba su amiga Joaquín, tenían una sola intención, salir de cacería. Si querés, Luis, escuchamos a Joaquín, lo cuenta con muchos detalles, con mucha tristeza y recuerda a su amigo Ariel. Fuimos a buscar la moto, lo corrimos y cuando lo enganchamos acá a la vuelta, bueno, acá en la puerta, salieron de ahí atrás y nos tiraron. Tiraron y... Estaban en el taller y en ese momento es que ven que le roban la moto a alguien en el kiosco. Le robaron la moto al vecino del kiosco, sí. Y bueno, de ahí nos dijo un amigo y los teníamos a cobrar. Agarraron una moto que estaba en el taller. Agarramos la moto a un cliente y lo seguimos. Hay un vecino que dice que les gritó a ustedes dos, guarda que están armados, no lo escucharon. Fue al mismo chico que le tiraron un tiro acá a la vuelta también, pero bueno, nosotros en la adrenalina no lo escuchamos porque salimos cagando. ¿Ustedes pensaron que estaban desarmados? Sí, no pensé que estaban armados. Si no, sinceramente, no lo hubiésemos ido a buscar porque hoy lo tendría a mi amigo. Joaquín, ¿cómo fue el momento del ataque? Nada, nosotros veníamos en la moto y cuando la íbamos anteceptada, antes de que nos bajemos de la moto, tiraron. Es tremendo, es tremendo que este chico muy joven, Joaquín, esté contando esto con el testimonio que obtuvo Nacho Damonte. Esto es lo que Gustavo Carabajal, el final de lo que Gustavo Carabajal denomina le entregaron el espacio público a los delincuentes. Porque digo, no prevenís, no detenés, no juzgás, sino que los vecinos, esta es la última parte, hacen justicia o intentan hacer justicia por mano propia, se buscan una moto, buscan a los delincuentes, los persiguen y la tragedia termina. Porque estos tipos van a matar, no les importa absolutamente nada. Entonces el Estado le entregó el espacio público a asesinos que terminan con la vida, Nacho, de este joven muy chico, 35 años, 35 años, Nacho. Cuatro hijos al final, Luis, cuatro hijos al final, me lo aclaró Joaquín, todos estábamos diciendo tres o cuatro, lo cual lo hace más trágico todavía. Corto, sé que hay poco tiempo, todo el Estado falló acá, Luis. La policía no previno, sino que llegó después de lo sucedido. La ambulancia tardó en llegar, no tenía auto de apoyo para llevar a Ariel hacia el hospital, tuvo que salir un vecino con su vehículo, abrirle camino a la ambulancia, ese vecino con su vehículo chocó en el semáforo y terminó también internado en grave estado. Luego las pericias, hoy cuando llegamos a las seis de la mañana nos encontramos a una perito vestida con el mameluco blanco, haciendo un levantamiento de pruebas, tan solo ella, a pie, con un teléfono celular. Ayer no habían venido los peritos, tuvo que venir a terminar el trabajo hoy, 12 horas después de lo sucedido. Y finalmente, Merlo, Morón y Tuzaingó, esta zona del oeste, sea la punta más vulnerable, gente de bajos recursos. O lo que sucedió en Castela la semana pasada, Luis, una familia de mucho dinero en una casa multimillonaria que también sufrieron un robo en su casa. Así que les pasa a todos en todo el oeste y es lo que están sufriendo los vecinos.